Bueno, pues mi amiga Mía y yo os vamos a contar todo acerca del embarazo de las perritas. ¿Qué es lo que tenéis que saber? Porque aquí tenemos cuatro cachorritos. Bueno, pues como os he explicado, vamos a hablar de todo lo que hace referencia al embarazo de las perritas. Quizá la primera pregunta llamativa y que más soléis hacer es, ¿cómo sabemos que una perrita está embarazada? Y además si lo extrapolamos con las personas y nos vamos ya un poco a hablar de las mujeres, pues quizá a lo mejor una de las primeras cuestiones que a alguien se le podría imaginar es que, bueno, pues si en una mujer el tener la falta del periodo, que no le venga la regla, puede ser un signo de embarazo, bueno, pues esto olvidaros completamente en los perros. No tiene absolutamente nada que ver. El celo de una perrita ocurre cada seis meses más o menos, son aproximadamente dos celos al año. Por tanto, la falta de un sangrado por celo no significa que la perrita vaya a estar embarazada, porque además estos celos en las perritas son muy dispares. Pueden venir cada seis meses, pero la variación va desde los cuatro hasta incluso los diez meses que se podrían retrasar. Por tanto, si a la perrita no le viene el celo, no significa para nada que ella esté embarazada. Ahora, evidentemente, ha tenido que tener relaciones con un perrito para poder estar preñada y, bueno, si vivís estrechamente, pues ya sabéis si hay posibilidades o no. ¿Cuál es la manera de detectar esa gestación? ¿Qué sería por lo que empezaría? Bueno, pues si después de una monta, aproximadamente a los 20 días, 25 días, se le puede hacer una ecografía donde podremos ver ya los embriones. Y seguro que una de las preguntas que os surgen es ¿cuánto dura o cuál es la gestación normal de una perrita? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar una perra preñada? Bueno, pues normalmente va a estar entre 61 y 64 días a lo sumo. Dentro de los cambios físicos que vosotros podéis valorar y podéis ver en casa, bueno, pues cuanto más avanzada de la gestación, más os vais a dar cuenta. Pero, ¿qué podéis ver? Evidentemente que la tripa, al principio, pues la tripa se va hinchando. Lo que pasa es que es verdad que durante el primer mes de la gestación apenas lo vais a notar. O sea, primer mes no se nota prácticamente nada. Es verdad que a partir del primer mes ya empieza a haber cambios. La tripita empieza a abultarse, ella va comiendo más, también come más porque tiene más necesidades. Entonces, la tripa se va descolgando y se va aumentando. También depende de cuántos cachorros traiga, porque en función de los cachorritos que traiga, pues la tripa será más o menos grande. Otra de las cosas que podéis notar es el pis. Como esos cachorros van cogiendo más tamaño en el interior de la perrita, digamos que la vejiga de la orina pues tiene menos capacidad para expandirse. Por tanto, aguanta o retiene menos el pis. Tiene menos capacidad para retener el pis. Entonces, al final lo que vemos es que como además está bebiendo más y metabolizando más, porque realmente todos esos cachorritos están creciendo en su interior, la perrita va haciendo más pis porque el espacio, digamos, que le queda a la vejiga es menor. Y por último, pues bueno, pues veis los pezones. Los pezones se le empiezan a marcar mucho más. Los pezones se marcan, es una piel muy sensible y se hacen más grandes y más llamativos, que son las futuras tetinas o chupetes de los cachorritos. En cuanto a los cambios de comportamiento que podéis ver, existen varios a partir de la gestación. Hay varios cambios de comportamiento que no son constantes. El comportamiento en algunos animales sí que se va a ver, en otros no. Que quede claro que yo voy a hablar de generalidades. Pero es verdad que hay perritas que son muy activas, que de repente se vuelven más tranquilas. Y luego sí que hay un comportamiento que es muy típico, que es el de hacer el nido. En el último tercio de la gestación, las perritas siempre van a buscar un lugar que normalmente es de luz tenue y que es un nido donde ella prepara un poco su paridera. Hay perritas también que se vuelven más tranquilas, hay algunas que se vuelven más nerviosas, pero sí que es común que buscan más la protección del ser humano y evitan precisamente el acercarse a otros perros o el jugar bruscamente con otros perros. Entonces, normalmente, por norma general, y conforme va avanzando el embarazo, ellas se van relajando mucho y, como os digo, esa búsqueda del nido van haciendo un comportamiento más tranquilo y de buscar un lugar donde poder parir a sus cachorros. Y, por último, y como es lógico, pues también el comportamiento de comer. Vais a ver que tiene como mucho ansia por comer, pero eso es completamente normal porque al estar gestando y fabricando a sus propios cachorros, pues al final eso es comida que el animal tiene que ingerir. Entonces vais a ver que come más y que, por tanto, bebe más también. Pero bueno, al fin y al cabo, la pregunta que siempre me soléis hacer es, vamos a ver, Antonio, pero ¿cómo sé que mi perra está embarazada? Saberlo 100% realmente es, como os he dicho antes, a través de una ecografía. A partir del día 20-25 de gestación podemos hacer una ecografía donde no solo vamos a ver cuántos cachorros tiene, sino cómo están deformados, cómo son sus latidos, si todo va correctamente. Y esa es la mejor manera. Y como otras pruebas complementarias que debemos hacer, pues por ejemplo, entre otras, un análisis de sangre está fenomenal. Y a término, es decir, cuando la gestación está llegando ya a sus últimos días, debemos hacer una radiografía. Nos dará también muchísima información de cómo vienen posicionados y si de ese parto va a poder discurrir en buenas condiciones o no. Y si ya confirmamos que la perrita está embarazada, como es el caso de mía, y dentro de la evolución de la gestación, hay cosas muy importantes de cuidados que tenéis que saber. El primer dato importante que tenéis que saber, y lo voy a volver a repetir de nuevo, es que la gestación va a durar entre 62 y 64 días, en función de si es primeriza, si no, cuántos cachorros trae. Hay varios factores que influyen, la raza incluso, para el tiempo más o menos estimado de la gestación. No os agobiéis, porque a veces es menos, a veces es más, pero siempre tenéis que saber que es en torno entre los 62 y los 64, más o menos. Otra de las cosas que podéis ver, con mucho cuidadito, es que todo discurre con normalidad. Como veis, como hago yo con mía, pues que la podéis relajar, la podéis tocar, que ella se sienta mimada, cuidada, y aprovechar un poco para tocar, ver que no hay dolores, que no hay fiebres, que no hay zonas que estén yendo mal. Podéis palpar también un poco los pezones, poner vuestra mano, y es muy curioso, porque en los estadios ya más avanzados, vais a poder ver hasta el movimiento de los cachorritos dentro de la tripa, y por palpación incluso también. Y tu hogar se tiene que tornar, volver en un hogar zen. O sea, tiene que reinar la tranquilidad, la calma, y además las temperaturas tienen que ser suaves. Evita las temperaturas extremas. Tanto el frío como el calor, no le va a ir nada bien. Utiliza lugares que sean confortables, de temperaturas más o menos mantenidas, y como os he dicho, con mucha calma. Nada de gritos, nada de correr, nada de jugar. Es muy importante también que sepáis y habléis con vuestro veterinario, saber cuántos cachorros vienen. Porque nosotros en el caso de Mía, ya le hemos hecho una eco, donde hemos visto que vienen cuatro cachorritos. Pero ahora imaginaros que llega el parto, e imaginaros que no sabemos cuántos vienen, y que la perra de repente pare tres. Y nosotros, si ha parido tres, podemos decir, bueno, pues ya ha parido, ya ha terminado el parto, pero si sabíamos previamente que tienen que venir cuatro, sabemos que uno queda dentro. Y eso puede ser un problema. Por tanto, siempre fundamental el control veterinario para saber cuántos vienen. Y no solo cuántos vienen, sino de que también la gestación se esté desarrollando correctamente y que las necesidades de la perra estén cubiertas. Hay veces que, en perras muy pequeñitas que traen muchos cachorros, o incluso en perras grandes que traen muchos cachorros, o porque la condición física que ha tenido en ese momento no es la adecuada y es posible que necesite algún suplemento, alguna vitamina o algo especial durante el embarazo. Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Por tanto, este periodo de la preñez y la gestación, pues hay que controlar mucho sus necesidades. Tenéis que saber que la alimentación hay que cuidarla y mucho durante la gestación. A partir aproximadamente del día 30-35 la alimentación debe cambiar a una alimentación especial que normalmente suele ser la alimentación de cachorro, que es una alimentación que realmente tiene más proteína, tiene más grasa, es más nutritiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente a partir del día 30, más o menos 30-35, los requerimientos nutricionales de la perrita que está gestante pues se incrementan. Pero también, ojo, tenemos que controlar que no tenga sobrepeso. Es decir, igual de malo es que se esté alimentando por debajo de sus necesidades como que lo esté haciendo muy por encima porque se va a engordar y engordarse para la hora del parto no le va a ir nada bien. Para cerrar el episodio de la alimentación es importante que sepáis que es probable que el día de antes o incluso los dos días antes justo al parto ella ya no quiera comer. Eso es algo que es más o menos normal y además que sepáis que horas antes del parto también la temperatura de la perrita baja. Esto es una cuestión que tenéis que saber de cultura general para saber en qué momento va a llegar justo el momento del parto. Otra de las preguntas que nos hacéis frecuentemente es el tema del baño. ¿La perrita se puede bañar preñada o no se puede bañar preñada? Bueno, pues si para ella ese momento es relajante y placentero la podéis bañar como hacéis normalmente. De hecho, es mucho mejor que cuando llegue el parto ella esté limpia, sobre todo limpia la zona de sus pezones donde los perritos van a ir a chupar y tiene que estar todo perfectamente limpio aunque ella ya sea sea mucho. Oye, ¿y la perrita qué? ¿Puede hacer ejercicio? ¿No puede hacer ejercicio? Pues volvemos a lo mismo. ¿Ejercicio moderado y tranquilo? Sí. O sea, ¿puede andar? Sí. ¿Puede pasear? Sí. ¿Puede caminar? Sí. ¿Puede correr? Pues depende de cómo corra. O sea, no es el mejor momento para que juegue con otros perros o se pueda dar un golpe o se pueda caer. No es el mejor momento. Entonces, si va a haber movimientos bruscos o va a hacer el bestia pues es mejor que no lo haga y que esté en un ambiente pues como os he dicho antes zen más tranquilo y más relajado. Bueno, quiero aprovechar también para deciros que si os gustan nuestros vídeos pues darle like, suscribiros y campanita para teneros al tanto de todas nuestras novedades y todos nuestros vídeos. A las perritas en general las podemos ayudar mucho con una paridera o una caseta o un nido que a mí me gusta llamarlo porque es realmente lo que ellas van a buscar. En estos últimos momentos ya de la gestación antes del parto ella va a buscar un lugar de la casa pues tranquilo, relajado, pues vamos a buscar lugares en la casa. A veces incluso no hace falta ni coger ni comprar una caseta pero debajo de una mesa o en algún sitio donde vosotros hayáis visto que ella se siente cómoda. Eso es muy importante. Y el cuniconsejo. No puedo dejar de decir que evidentemente la mejor medida para el control de población y para que no haya camadas indeseadas pues es que los perritos estén esterilizados. Siempre nos gusta y poder disfrutar del parto de una perrita pues es estupendo pero hay que ser responsables con la cantidad de perritos que hay en perreras. Aquí quiero decir que adoptéis si estáis pensando en tener un animal y que por supuesto si criáis o queréis criar se haga de una manera muy controlada. Y si no, ante la duda lo mejor es terrizar.